Vamos a recibir a nuestra próxima invitada, Paula Rizolía, ella es emprendedora y nos va a contar cómo, bueno, la pandemia la afectó y la terminó beneficiando. Exactamente. Paula, bienvenida aquí a la radio, al canal del ECO, al piso de Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, bien, contenta. Bueno, nos alegramos. Antes de la pandemia, Paula, ¿qué hacías de tu vida? Hola, soy profesora de Educación Física y profesora de Yoga. Bueno, la pandemia me agarró en plena transición viajando y mudándome de Tucumán a Tandil y ese diciembre de 2019 volver a buscar un ingreso, una forma de solventar a la familia. O sea, vos llegaste a Tandil un par de meses antes que se decretara la pandemia. Exacto. Bien. Bien. Ajá. Bueno, buscando alternativas dentro de la educación física, el deporte y, bueno, la comida siempre me acompañó en todas las áreas de todos los momentos de mi vida, ¿sí? Siempre fue un recurso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Surgió cuando nació mi hijo, en el 2000. La inquietud era una alimentación más saludable. Encontré personas que me asesoraron en cuanto a lo que es harinas integrales, hacer panificados no tradicionales, el arroz, todo ese tipo de alimentos incorporarlos para acompañar la nutrición de mi hijo. Claro. ¿Y qué aprendiste ahí? Que con esos, digo, con esos panes integrales o de arroz, ¿qué beneficio nos traje? Bueno, son alimentos completos, son alimentos íntegros, como lo dice la palabra, es integral. No han sido procesados, no se le han quitado elementos de su constitución que son fundamentales, como es la fibra, el germen, todo aquello que vos encuentres que sea blanco, es que ha sido procesado y se le han quitado partes esenciales para la nutrición. Como la harina de trigo en este caso. Es este caso, claro, la harina de trigo, la que estoy usando en este momento, es integral y agroecológica de productores locales. Ah, mirá qué bien. Y eso, ¿cómo haces para conseguir esas harinas agroecológicas? Bien, bueno, se van tejiendo redes entre los productores, hay un molino, varios molinos en Tandil, de los cuales compro en uno, que es el mismo, sería el mismo productor, consigue los cereales, los muele en su molino y los distribuye él, ¿sí? Sería lo que se llama kilómetro cero. Ajá. Está el productor, está el molinero y llega directamente al consumidor. Ajá. Al elaborador y al consumidor. Bien, ahora decías que te nace, ¿no?, junto con tu hijo la inquietud de decir, bueno, darle una comida más saludable, por supuesto, uno siempre quiere lo mejor para los hijos, pero ¿por qué te fuiste para la rama de los panificados? Porque lo que tuve más afinidad en su momento, lo que me resultó, a ver, no sé, más simple, ¿sí?, más atractivo, más práctico y también es una forma de llegar e introducirlo a las personas de una manera asociada, que consumimos pan cotidianamente. Exacto. Es un elemento que está dentro de la dieta de casi todos. Bien. Y a partir de allí, bueno, ¿qué descubriste dentro de lo que es la panificación? Y que es un universo enorme, que es infinita la variedad que podés hacer. A todo esto, ¿a tu hijo le gustaba? Le encanta, le encantaba y le encanta. Claro, porque existe ese falso concepto, ¿no?, de que lo integral por ahí no es tan sabroso cuando sí se pueden mezclar otros ingredientes que lo hacen amirable. Le ven la semillita, le ven el color. Sí, sí, bueno, nació con ese color y así que es lo que él incorporó como natural, exactamente. Bueno, y contanos un poquito eso, ¿cuál es tu técnica o el secreto para que digas, no, la verdad que el mejor pan integral, yo para que leude, hago esto, hago el otro. Contanos tu técnica. Paciencia y conocer la harina. A veces surge que la molienda siempre, no va a ser siempre igual, puede variar el grosor y es tomarle el punto a la hidratación, básicamente. El pan que hago yo, existen otros más sofisticados, es sumamente sencillo, es harina, levadura seca, sal marina, y un poquito de aceite y agua. Y nada, dejarlos que el tiempo que pida la masa, ¿sí? Es mejor la levadura seca que la otra para el pan. Claro. A mí me resulta práctico, ¿sí? Ahora, ¿cuándo pasa, Paula, esto de ser, bueno, de hacerlo por tu hijo, porque querías comer más sano? ¿Cuándo pasa de hacerlo para tu hijo a hacerlo como un medio de vida? Básicamente, en esta etapa fue gracias a la pandemia, ¿sí? Como decía al principio, volví y era necesario encontrar un trabajo. Tuve el acercamiento a la Secretaría de Producción y Comercio Exterior del municipio. Ellos me facilitaron ingresar a la sala elaboradora. Eso me abrió las puertas para certificar los productos con bromatología y de esa manera poder ser vendible a comercio, ¿sí? Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque a veces uno puede probar, obvio, le da a sus hijos, a su familia, pero cuando uno ya lo quiere hacer comercial, tiene que hacer todos los pasos como corresponde, ¿no? Claro. Sí, sí. Ese sería como el primer paso para que deje de ser un proyecto familiar, que le vendés a tus amigos, a tus familiares, y para que crezca justamente y sea un recurso económico, ¿sí? Es indispensable que puedas acceder a los comercios. Ajá. Bien. Y a partir de allí, cuando accedés a esta posibilidad, ahí empezás a hacer distintas elaboraciones y a patentar una marca, digamos. Sí, sí, sí. Tenía que ingresar al mercado con algo que lo identifique. Despertar Saludable surgió, es más, hace cuatro años atrás de la pandemia, con otro proyecto que se no prosperó, que era de realizar desayunos saludables, por eso de despertar, ¿sí? Claro. Con un desayuno que, bueno, siempre está la alternativa de poder hacerlo. A mí le está bueno que cuentes algo que quisiste y no funcionó. Claro. Que no tuvo por ahí la recepción que hubieses esperado. Claro. Sí, sí. Historias de fracaso hay un montón, un montón, hasta llegar a esto. Claro. Justamente, bueno, eso fue el proyecto de desayunos que no prosperó, pero bueno, la idea es seguir insistiendo, seguir probando y yo creo que me encaminé hacia la elaboración de panificados y eso fue lo que en este momento está bien encaminado. Claro. ¿Y cómo conseguiste tus primeros clientes y, bueno, cómo se fue expandiendo esa cartera? Bueno, visitando personalmente a los comercios, el primer producto que yo certifiqué fueron las tortillitas para tacos. Ajá, sí. Integrales, veganas, 100% con harina integral y, bueno, era un producto que no estaba en el mercado con esas características, ¿sí? Puede haber otros parecidos, pero no con esas. Bueno, no estaba, así que ingresó bien en los que son dietéticas, supermercados, en casas de vianda, en alguna cervecería. Respecto a eso, ¿te ayudó, digamos, también lo que es la Secretaría de Producción a buscar, bueno, sobre qué nicho trabajar, cuál es el faltante para, bueno, para esquivar un poquito, digamos, la otra competencia? No, no, respecto a eso no, no, ellos te dan la libertad de que vos pruebes. Bien, o sea, que vos hiciste un estudio en el mercado, dijiste, esto no está en ningún lado. Tampoco, fue azaroso. Azar, ah, bueno. Es más, fue producto de un fracaso, porque yo analicé, antes de esas fajitas, analicé dos panificados, que, bueno, no dieron bien los resultados porque tienen que tener cierto porcentaje de humedad, bueno, cuestiones químicas de laboratorio. Claro. No aprobé esos dos otros panificados y se aprobé las fajitas. Entonces, dije, vamos por las fajitas. Vamos por las fajitas. Bueno, y dio buen resultado. A veces surge así, a través de accidentes. Prueba y error, exactamente. ¿Y qué productos empezaste a hacer o te fuiste diversificando? Sí, sí. Uno va analizando, como decías, el mercado y vas viendo que hay un momento que se satura, ¿sí? Entonces tenés que introducir productos nuevos. Empecé con las fajitas, después fueron los panificados veganos, los que son cremonas, bizcochitos. También, me voy acordando, a ver, ah, el pan árabe, que ese fue un boom también, pan árabe blanco e integral. Introduje un poquitito de harina blanca en algunos comercios que me pedían, donde su público es más amplio. Claro. Claro. Y ahora estoy con las prepisas, en el formato individual, porque, bueno, descubrí que el formato tradicional, grande, no es para, a ver, para una persona que vive sola y que consume el solo una prepisa. Claro. Y, bueno, hago la con base de tomate y otra que es la fugaza, que en este momento es la que mayor difusión tiene. Paula, toda esta movida, tuviste que, no sé, agarrar, agrandar tu cocina, agarrar una parte... Sí, hacerte de los robots, de lo que te ayuda, ¿no? Claro. Porque no va a estar amasando todo el día. Bueno, sí, modifiqué mucho la dinámica de mi casa. Claro, claro. Bromatología también me habilitó lo que se llama CODO, cocina domiciliaria, que se introdujo también con la pandemia. Sí, el espacio que uno labora tiene que tener las condiciones de una sala laboradora, lo que es el friso sanitario, las paredes lavables, el piso. Bueno, con la ayuda de mi familia pude cerrar un espacio de mi cocina y hacerlo solamente para esa elaboración. Y alejar a los animalitos de la casa. También, claro. Bueno, toda la dinámica de la casa se modificó. Y para todo esto, el yoga, la profe, ¿dónde quedó? Debajo de todo lo que consumó con esa harina. No, no, lo que quedaron fueron las redes de conocidos, de amigos. Y fue también lo que te habrá impulsado, porque a ver, profe, yoga, todo tiene que ver con la salud, con la vida sana. Y creo que esto también. Sí, sí, sí. Va de la mano. Claro. Además de cuando nació mi hijo, yo estaba estudiando el profesorado de yoga. Entonces, es todo el, a ver, uno es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, tenés que alimentar ese cuerpo de una manera más armoniosa. Qué bueno. Qué bueno. ¿Algún producto que hayas intentado decir, bueno, voy a ir, no sé, por una factura integral, ¿no? Porque puede ser, puede ser algo dulce, ¿no? También con harina integral dijiste, no, mejor no. O la gente realmente, la verdad que, digamos, no eligió ese producto. Sí, me pasó con un producto que es el chipá de masa madre. Sí. Con queso de oveja, en esta oportunidad, por una familia que elabora quesos acá en Tantil, no sé si puedo decirlo. Este, un emprendimiento también rural. Sí. Y no tuvo el resultado, la aceptación esperado. Porque estos productos tienen muy poca durabilidad. Claro. Tienen que ser vendidos frescos. Exacto. Entonces, no se puede. Consumido en el momento, al otro día ya la textura es totalmente distinta. Sí, sí. Bien. Bien. Así que eso no funciona. Está bueno. Esto no. Además, está bueno que cuentes también, ¿no? Estas cosas que uno es todo prueba, ensayo, error y cómo a veces la vida te va llevando por caminos que uno ni se imagina. Y hoy vivís de tu emprendimiento. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Vivimos en mi familia. Está compuesta por mi hijo, mi hermana. Es más, mi hijo que estudia diseño gráfico es el que ha participado en el diseño de las etiquetas. ¡Ay, qué lindo! Está involucrado también en parte de la elaboración, distribución. Bueno. ¡Qué bueno! Qué bueno. Aparte, el chico está totalmente desintoxicado. Te imaginás que come harina integral desde que nació. Así que tiene esas neuronas a pleno. Bueno, Paula, nos encantó conocer tu historia y también te queremos agradecer porque, a partir de ahora, el que envíe al 2494-062-800 la palabra despertar saludable, que es la marca que ha patentado Paula, se puede llevar cuatro prepisas de fugazas. La mecánica va a ser que el ganador, nosotros le pasamos el número de teléfono a Paula y se pone en contacto para ver si las retira, de dónde las retira. Así que, muy fácil. Despertar saludable nos deja en su nombre. Tres últimos números de DNI van a poder probar estas pizzas tan ricas y sanas, sobre todo. Bueno, la despedimos. Le agradecemos a Paula Risolía, emprendedora, que pasó aquí por Informadísimas.